¡Namasté! Namasté Hola amigos Bueno, un gusto siempre volver a encontrarnos en nuestro canal agradeciendo siempre a ustedes todo el apoyo que nos dan los patrocinantes que tenemos las devoluciones que nos hacen Son estos pequeños encuentros, estas charlas que mantienen viva la llama de esta esperanza de este cambio, de este salto que va a dar la humanidad y lo estamos haciendo entre todos, mágicamente entendiendo cómo funciona el universo y sus leyes así que profundamente agradecido todo el canal todo nuestro equipo, de todo el apoyo que nos están dando gracias siempre estas charlas surgen de la problemática de la gente y yo de ahí me inspiro para tratar de traer algún tipo de herramienta para poder trabajar con todo esto entonces muchas veces veo que que la gente está como sin fe sin confianza con lo que nos pasa con lo que nos pasa, ¿no? con lo que está viviendo este caos universal y eso generalmente da en la gente decepción frustración miedo, angustia ansiedad dolor, enfermedad y los veo dando vueltas muchas veces en la misma historia, ¿no? repitiendo cosas en el tiempo como si el tiempo fuera cíclico sí que lo es repitiendo cosas del pasado dan vueltas se vuelven a suceder y uno se encuentra como en una especie de de laberinto a veces difícil de salir entonces a veces les digo hay algo que falta acá no están recordando no están reconociendo aquello que son nuestro linaje divino nuestra herencia divina y al no hacer contacto con esto vamos perdiendo ese fuego ese enorme potencial de la divinidad que existe dentro nuestro entonces viene acá una enseñanza para todos la divinidad es en nosotros el potencial como existe en esta semilla de este roble este roble tiene todo un potencial ahí adentro de transformarse en un enorme árbol enorme árbol como hay acá en el fondo de Intihuac pero empezó así si determinadas circunstancias sincrónicamente se juntan el potencial se despliega es decir si hay una tierra fértil el agua que lo riega y un entorno amoroso que lo cuida este potencial se transforma en un árbol inmenso que da sombra cobijo a las aves y embellece el panorama el roble así cada uno de nosotros nace con un potencial de divinidad en semilla como posibilidad cuántica de que eso en determinadas circunstancias de nuestra vida si se asocian un entorno amoroso una voluntad una inspiración la semilla puede dar fruto a la divinidad que existe y poder expresarla todos los seres que han nacido en este planeta han venido en la misma condición nadie ha sido elegido para manifestar su divinidad en el primer momento ha sido un producto de un entorno y de una voluntad de transformarnos en el potencial la semilla la semilla muere para que nazca el fruto así les pasó a grandes maestros de la humanidad a Krishna Buda a nuestro Jesús a la Otse a los grandes maestros han desarrollado ese potencial y otros han quedado en semilla viven una vida completamente humana desconociendo el potencial de la semilla de divinidad que vive como un potencial que está ahí latiendo todo el tiempo y muchas veces la crisis el dolor la enfermedad y las cosas que tenemos que pasar pueden hacer que activen esta maravilla y ahí empieza un proceso de despertar por eso le digo a las personas que sufren que están solas que sienten realmente que están desconectadas de la vida parece que todo el universo se nos viene encima que solamente están desconociendo descuidando o no recordando el potencial que nos habita del ser divino cuando tomamos conciencia de eso y decimos alma mía en este momento de desesperación y de dolor acudo a mi linaje divinal y quiero que despiertes dentro mío esta semilla y transforme mi vida en algo realmente eterno como es y ahí comienza la alquimia maravillosa donde una inspiración diferente empieza a tomar cuerpo esa inspiración nos conduce a un camino de vuelta al origen a ese océano infinito donde esa semilla comienza a despertar y ya no se puede volver atrás una vez que la semilla se abre y maneja y y despliega toda su inteligencia esa inteligencia se va manifestando en todos nuestros campos biológicos energéticos emocionales mentales espirituales vinculares profesionales en la cualidad que tiene lo divino lo eterno dentro nuestro entonces esas pequeñas circunstancias dolorosas que estamos pasando cuando las podemos observar desde un ojo divino como es nuestro verdadero linaje las vemos en la proporción que existe realmente donde es perfectamente posible trascenderla cuando la vemos desde la mirada del dolor del dolor de la angustia de la desconexión con lo que soy parece que fueran inmensas circunstancias que nunca las vamos a poder trascender pero cuando recordamos a través de esta crisis el verdadero potencial que encierra la semilla que llevamos adentro que todos traemos hacemos contacto con ella y la regamos con nuestra conciencia la abrigamos la nutrimos y ahí comienza esta magia que nos empieza a suceder y a transformarnos y a transformar el entorno este es el punto recordar aquello que somos nuestra naturaleza de eternidad y eso empieza a impregnar todo lo que hago lo que digo lo que veo y lo que creo este es un salto cuántico de un estado de inconsciencia a un estado de conciencia que reconoce su divinidad en desarrollo vamos en camino hacia dios vamos a transformarnos en la divinidad pero es todo un trabajo que tiene que ver con ese fuego interior que reconocemos primero como una chispa como una pequeña semilla hasta que se transforma en un tallo que se transforma en árbol que da flor y fruto dentro nuestro creo que este es el camino cuando les digo a las personas que están angustiadas y solas y deprimidas están desconociendo o no están recordando o están olvidando algo eterno que vive en nosotros el potencial que hay que despertarlo hay que nutrirlo para que transforme nuestra vida este es el camino de la semilla potencial a un enorme árbol que florezca que nos dé el fruto el alimento la sombra que embellezca el lugar así es el florecimiento humano un trabajo quizás de miles de encarnaciones o miles de oportunidades hasta que en el momento justo se dan las condiciones para que esa semilla transforme nuestra vida recordar aquello que somos es entrar en el camino de la maestría manifestarla humildemente humildemente sin miedo esa divinidad que vemos allá afuera esta divinidad en semilla que está dentro nuestro no son cosas diferentes es la misma energía la misma conciencia el mismo espíritu hoy floreciendo nuestra vida este es el camino hacia la sanación este es el camino de la humanidad digna de aquellos que somos aquellos hombres que recuerdan su origen que eligen despertarla por su voluntad por su interés por su fuerza y por su coraje en esa dirección hacia donde va el universo a expandir cada vez más sus galaxias así cada vez más el hombre va a expandir su belleza su armonía su conciencia y su amor que en un momento fue semilla y hoy está floreciendo en esta vida recordar aquello que somos Namaste conciencia 限ir el campo conciencia